¡Suscríbete! Y se le confundía el taller con un batillo pudo Estaba satisfecho, nada le ha de faltar O al menos su desgracia quería disimular No quisiera ser pelante, ni os quisiera confundir Pero vamos por delante, ven que así quiera vivir Echamos nuestro polvo y nos ponemos muy bien Y a nadie molestamos como veces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!